Hola, bienvenidos a un video más aquí en mi canal Moracho de Electrónica y Accesorios. Hoy tenemos este computador portátil con el sistema operativo Windows 10 y vamos a reiniciarlo o vamos a formatearlo de una forma la cual no necesita de un disco de instalación o un medio de instalación. Es muy sencillo por si nosotros queremos dejar nuestro computador limpio como a modo de fábrica para dejarlo totalmente con la configuración inicial. Entonces vamos a empezar tocando aquí en inicio, vamos a configuración. Dentro de configuración vamos a actualización y seguridad. Aquí en la barra de la parte izquierda vamos a recuperación. Dentro de recuperación tenemos la primera opción que se llama restablecer este PC. Tocamos el botón de comenzar, nos abre una subventana donde nos dice elegir una opción. Tenemos la primera de mantener mis archivos, quitar la configuración y las aplicaciones, pero mantiene los archivos personales. Esta opción nos va a dejar el computador con los programas iniciales, pero no nos va a alterar los archivos que tengamos en mis documentos. La segunda opción es quitar todo, quitar todos los archivos personales, las aplicaciones y la configuración. Entonces vamos a esa opción, que es la segunda. Y luego nos pregunta, ¿deseas quitar todos los archivos de todas las unidades? Ahí nosotros podemos tener una partición donde tampoco queremos dejar absolutamente nada de archivos en esa partición secundaria. Vamos a todas las unidades, que es la segunda opción. La siguiente pregunta es, ¿también quieres limpiar las unidades? Entonces vamos a limpiar, quitar archivos y limpiar la unidad. Preparación, esto no tardará mucho. Y se listo para restablecer este PC. Nos avisa que el restablecimiento quitará todos los archivos personales y las cuentas de usuario del equipo. Además las aplicaciones y programas que no venían incluidos en el equipo. Los cambios realizados en la configuración. Y esto dice que tardará unos minutos si el PC se reiniciará. Entonces vamos a darle aquí en restablecer. El reinicio no se va a demorar mucho, pero el proceso de formateo puede durar entre 5 y 7 horas, dependiendo también la cantidad de archivos que tengamos. Y este procedimiento también es válido para un computador de escritorio con Windows 10 como sistema operativo. Muy bien amigos, recuerden tener el computador o la laptop conectados a la corriente para asegurarnos de que no se va a interrumpir este proceso porque se nos puede dañar el sistema operativo y después no va a prender adecuadamente. Ahí empezó a restablecer el equipo, va en 1%, es bastante lento, debemos tener mucha paciencia para este procedimiento. Espero les sea de gran utilidad esta información. Si les gustó, recuerden like, compartir mis videos y suscribirse a mi canal Moracho Electrónica y Accesorios. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.